Hola a la Miguel Ángel Roches, espero estés bien. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer un restablecimiento de fábrica en un LG G3 Stylus, es decir, eliminar toda la información de la memoria interna, aplicaciones, configuraciones, para dejarlo a valores de fábrica. Cabe mencionar que el hacer el restablecimiento de fábrica no eliminará la información de la microSD, solamente, como te digo, la información de la memoria interna, configuraciones y aplicaciones instaladas por uno mismo. Por último, este método funciona tanto en Android 4.4.2 KitKat como en Android 5.0.2 Lollipop. En este caso lo voy a hacer con Android Lollipop. Y bueno, pues una vez dicho todo eso, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es tener previamente apagado nuestro dispositivo. En este caso yo lo voy a apagar rápidamente. Una vez que tienes apagado el equipo, vas a presionar la siguiente combinación de botones. Vas a presionar volumen abajo y power al mismo tiempo. En el momento en que salga el logo de LG, vas a soltar power y lo vas a volver a presionar. Rápidamente te muestro, voy a presionar volumen abajo y power al mismo tiempo. No los voy a soltar. Una vez que aparece el logo de LG, solamente suelto power y lo vuelvo a presionar. Como puedes ver, entramos al menú de Factory Day Reset. Una vez que estamos en ese menú, ya podemos soltar la tecla de volumen abajo. Una vez que estamos en este menú, como puedes ver, nos dice que toda la información será eliminada y que se restaurarán las configuraciones a las predeterminadas. Para desplazarnos sobre las opciones, vamos a utilizar la botonera de volumen, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y vamos a dar Enter u OK con la tecla de Power. En este caso, si te arrepientes de hacer lo que es el restablecimiento de fábrica, lo único que tienes que hacer es seleccionar la opción de No, presionar Power, y el dispositivo saldrá de este menú, reiniciará y entrará a lo que es el sistema sin ningún problema. Bueno, en este caso, para proceder a lo que es el restablecimiento de fábrica, nos desplazamos a la opción de Yes, damos OK con la tecla de Power, saldrá esta leyenda donde nos dice que seleccionemos Yes para iniciar el proceso. De igual manera, como puedes ver, nos viene la opción de No Exit, por si te llegas a arrepentir, pues selecciones esa opción. En este caso, pues yo voy a iniciar lo que es el proceso de restablecimiento de fábrica, para eso me desplazo a Yes y doy OK. Como puedes ver, el dispositivo se salió de ese menú, nos aparece el logo del eje, y ahora nos aparecerá lo que es un muñeco de Android, eso quiere decir que se está restableciendo el equipo. Una vez que termina, como puedes ver, el dispositivo reinició, ahora ya entrará a lo que es el sistema, pero ya con las configuraciones restablecidas a las de valores de fábrica. Y bueno, pues vamos a esperar a que inicie el dispositivo, para que pueda dar por finalizado este tutorial. Y bueno, pues aquí el dispositivo ya inició. Como puedes ver, lo primero que te aparecerá es el asistente de configuración, lo cual quiere decir que el dispositivo se ha restablecido exitosamente a los valores de fábrica. Y bueno, pues esto sería todo. Espero te haya gustado y más que nada te sirva. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias!